Que los que busquen los cargos tengan ideales, tengan principios, deseos de servir, no de servirse. Acerca del nepotismo por parte de un legislador poblano, Ignacio Mier, quien tiene varios familiares trabajando dentro de la administración pública. Al respecto, el presidente López Obrador, lo cuestionario, quien pidió no hacer juicios sumarios, aún dijo él mismo no hacer linchamientos públicos sin tener demasiados elementos. Sin embargo, ya esto está generando mucha controversia y ponga atención porque esto se pone interesante. En el primer caso, porque se trata de un asunto político electoral y no podemos hablar mucho de eso, sí decir que la política es un imperativo ético y que es un noble oficio y que para ejercer la política como para ejercer el periodismo se requiere de principios, de ideales, de honestidad. eso es lo que puedo decir y también agregar que el principal problema del país era, digo, la corrupción. dirigentes de los partidos que tienen que atender estos asuntos, los partidos son entidades de interés público, así es, ¿no? Así lo establece la Constitución. Entonces, tienen que procurar que la vida pública se dé con transparencia y con honestidad, sobre todo que los que busquen los cargos, tengan ideales, tengan principios, deseos de servir, no de servirse, de ahí tiene que ir avanzando, avanzando, se va avanzando. Ahora estos tres meses y medio van a estar así, muy de denuncia, porque esta es una elección, la de junio, yo creo que de las más participativas, porque se van a elegir a muchos presidentes municipales, regidores, diputados locales, diputados federales, senadores, gobernadores, la presidenta de la república o presidente. Un hombre, Andrés Manuel López Obrador, quien ha luchado de la mano del pueblo para evitar el tema del nepotismo y que él mismo ha puesto el ejemplo en no involucrar a la familia de manera directa en cargos públicos, pero quien sí, ya ni la chinga, es el propio coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, tal cual, las cosas como son Ignacio Mier, quien, a pesar de que obtuvo esta derrota en la contienda interna de Morena en busca de la gubernatura de Puebla por Morena, bueno, el diputado federal se pasó de listo y ahora busca colocar a sus dos hijos que hoy por hoy tienen un cargo público y estos también sigan comiendo del erario público. ¿Por qué? Porque ya están anotados en estas candidaturas rumbo a las elecciones del próximo 2 de junio. Es decir, Ignacio Mier Bañuelos, quien es actual alcalde de Camachalco, ya se inscribió a la candidatura por la Diputación Federal del Distrito de Ciudad Cerdán, igual conocida como Chalchico Mula de Sesma, mientras que la hija, Daniela Mier, se anotó por la candidatura a la Diputación Local por el Distrito 11 de la capital poblana. Así las cosas, y hay que decirlo, porque el propio presidente dio a conocer que no puede abordar más el tema por cuestiones electorales, pero el llamado que hace el propio Andrés Manuel es que quienes busquen los cargos tengan ideales, principios, deseos de servir, no de servirse, pero ese tipo de situaciones en verdad que sí es lamentable. Y como estamos viviendo el periodo electoral, hoy hay más candidatos que ciudadanos, porque apenas, señores, pues está arrancando esto y hay debajo de las piedras muchos que quieren, pero, dice el presidente, no se enojen, porque únicamente unos van a quedar seleccionados, sin embargo, también la dirigencia y los militantes que se pongan de acuerdo y que todo sea lo más transparente posible. Es el llamado que hacen militantes y obradoristas de la Cuarta Transformación. ¡Gracias!